hola muy buenas tardes amigos hoy en esta tarde nos tocó ir a cambiarle una válvula del dryer el dryer de este camión este nos llamó el tiende diciendo que estaba dando mucho aire en el dryer y pues él pensó que teníamos que cambiar el dryer pero cuando comienza a girar este mucho aire mire como puede ver estamos viendo que tienen mucho aire y pues nosotros llegamos ahí con esto rápido más o menos nos llevamos este que unos 20 minutos para quitar y ponerlo a lo que más se llevó fue el tiempo de manejar de aquí hasta allá donde el cliente él estaba en la feria de aquí de cela morrigan estaba el camión no se puede mover porque pues estaba tirando todo el aire pero nosotros llegamos estamos aparte mire está la parte que estamos es a la parte este digamos y pues nos acostamos ahí en el cartoncito empezamos a sacar las partes allí grabamos un poquito para poder compartirlo con ustedes y vean que es tan fácil y rápido es arreglar esta parte y pues amigos muchas gracias por mirar mis vídeos y por favor compartan síganos denle like bueno pues y comenten otro cliente contento y feliz dios me lo bendiga y hasta muy pronto aquí en la feria de un cliente más contento gracias y tengan buenas noches gracias